¡Mol B! Pues... ¡Hola! Bienvenidos, fans de Villagames Soy Levieto, vamos a bajar un poco de volumen a esto Soy Levieto, estamos aquí en Super Mario Galaxy 2 Continuando donde lo dejamos Nos quedan... He jugado fuera de cámaras Vale, y he pillado Casi todas, nos quedan solo unas cuantas Estrellas verdes Porque era un coñazo, o sea, he ido de un lado para otro Y no... No era divertido, o sea, me puse un podcast Que es lo que me gusta hacer, y... Me dice esto fuera de cámaras Vale, así que nada Simplemente tiramos para adelante Y lo que nos quede Uff, esta va a ser jodida Nos quedan unas... ¿20? Que tenía, como... Me quedan muy pocas Las del... Las del mundo final, unas cuantas Ni siquiera, o sea, no sé Cuantas me quedan, unas cuantas Vale, a ver Eh... Hemos visto dónde está la última ¿Dónde está la primera? Estaba siguiendo una guía, además No la voy a seguir de momento, pero bueno Si veo que me pierdo La seguiré, ya está Vale, ¿dónde? ¿En qué lado estará? Uf, vas a ver Bueno, quizá me he muerto Voy a usar el acelerador Porque Me he acostumbrado demasiado a usarlo Entonces ya, no... No usarlo no tiene ningún sentido Si acabo pronto hoy A lo mejor juego al Gloomhaven, tío Pues me lo descargué ayer Uy, que no gira mucho Uy, qué mal Esto siempre era así Tengo muy pocas vidas Tenía veintipico Pero se ve que el archivo de guardado Del Dolphin Se me ha corrompido Lo estoy tocando bien, ¿no? Sí No el del juego El del Dolphin Entonces El Dolphin no me deja hacerlo de Guardar Estado Y entonces tenía como Cincuenta vidas o así Eh... No sé Vamos a ir primero por aquí Ah, está ahí Mírala Hostia, qué jodido Uh... Jodidísimo Se me caigo, tío Vale Vale, está ahí arriba Uff Sí que hacerlas más con velocidad Uff Madre mía Esa va a ser de pasarla mal, ¿eh? Estaba pensando Y no se puede hacer este nivel Sin... Sin la bola ¿Se podría? Ahora lo miro, ahora lo miro ¿Se podría? Porque... Porque... A lo mejor... A lo mejor no llega O sea, la idea sería llegar a la nave Porque como lo veo Sería llegar a la nave Ah, no he llegado O sea, vamos a intentarlo O sea, llegar a la nave De un salto Pero no sé si la nave Tiene hitbox, ¿sabes? Esto seguro que no tiene, ¿no? No, eso tira Lo voy a intentar Lo voy a intentar Eh... Uff No sé si va a salir, ¿eh? ¡Ah! Esto es un coñazo, tío La de... Las vidas ¿Seguro que no se puede? ¿Y desde aquí? Está justo No llegas No llegas, no llegas Está ya guay, tío Está ya súper bien Pero esto Aquí no te puedes agarrar Y no llegas a la nave O sea, el punto es Hay que llegar a la vida Con suficiente velocidad Como para que El salto Me permita Coger la estrella Lo que pasa es que El Goomba Me frena O sea, el Goomba este Que hay aquí en medio Me frena Oh, a ver ahora Ojo ¡Vamos! Súper fácil Vale, 20 me faltan No, espera Ah, no Son 240 Me faltan 10 solo Y que lo hubiese Molao Haberlo hecho Con el salto Con un salto A la otra cosa Vale, como esto Está al final Ahora ya me puedo ir A... Por el lado Que mola ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado Este lado es más cortito Es más inseguro Porque tiene esto Vale, el punto ahora es Esto aparece como a la izquierda ¿No? Si hay que cerrar la curva Ah, no ha aparecido Ah, me ha saltado Ah, no, será más adelante Será aquí Ay, vale, 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 vale Vamos Oh, como me la ha saltado ¿Qué dices? Pero si la ha cogido Lo ha hecho perfecto Voy a intentar guardar un estado Cuando esté en el salto ese gigante Pero si la ha cogido Lo que pasa es que va muy rápido A lo mejor Me ha que intentar frenar Uy, bo Muy bien Eso A ver si en el salto este Puedo ser rápido Y guardar un estado Creo que no Creo que no voy a llegar Uy, cuidado En este, en este, en este Vale, ahora Emulación Guardar estado Ranura Uno Vale Uf, 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 uf Súper apurado No sé si he cometido un error Como he cometido un error, eh Cargar estado Ranura Uno Bueno Se puede, se puede apañar Vale, mal Cargar estado Ranura Uno ¿Puedo saltar para...? Porque así no se puede ¿O sí? Creo que no está tan pegada No, no está tan pegada Así no vale No, espera Esa ranura no existe ¿Puedo frenar? Es que quiero frenar Uy, pero te la pasas Te la pasas Pero, ¿perdón? Que le tiene que dar Luigi No vale con que le dé la bola Jolín Tío, qué injusto O sea Somos una misma entidad Tío Debería valer Si le da la bola No Somos Compartimos Hitbox Pues que mal Pues que así te aceleras Vale, ahora Vale Vale Ahora viene esta Esta no debería ser tan problemática Vale Hay que hacer algún salto raro Y ya está Así está esto Lo voy a dar a hacer Sin vergüenza Me ha parecido verla por ahí Supongo que esta será lo mismo Pero Habrá que guardarse las Las movidas estas La nube Habrá que guardarse todas las de la nube Sin usarlas hasta el final Al menos no va rápido O sea Tal vez se aumenta Uff, madre mía Que apurao yo eso Eh, se oye ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Ay, me he matado Vale Ya sé dónde está Y luego ¿Para pa 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 calam? ¿Para Para Para ¡Para Para Para ¡Momento! ¡Ay, no! No quería gastar una. ¡Uf! ¡Ay, ya no lo pillo! ¡Idiota! Vale, vale, matarme. Tardo menos. Ha estado bien esa. De niño estaba obsesionado con esta canción, ¿eh? No sé, me parecía tan pura. ¡Uf! ¡Qué mal! ¿Es aquí? No, sí. ¡Uf! ¡Got it! No sé qué dice ese. Vale. ¿Es versión rápida? Sí, no. Siempre es versión rápida. A ver. A ver si se ve en algún lado. A primera vista. Ah, mira. ¿Ahí hay una? ¡Ahí hay una! Vale, ¿y por allí? ¿Dónde? Ah, ya la veo. Eh... ¡Uf! ¿Habrá que subirse a la movida esta? ¿Va a haber que subirse al cubo? Puede ser, ¿eh? No sé si llego con un salto o no. Con un salto. Creo que no. No, no llegas. Eh... Hay que buscar una zona para paralizar. Justo. Ay, qué mal. Uh, qué salvada. Pero no sé dónde hay zonas para pausar el tiempo. No llegas, ¿eh? De un normal. Hay que parar el tiempo para subirse encima del mundo oeste. Si no es que no lo haces. A no ser... No creo. Ah, es que no llegas, no llegas. Se me ocurre... Saltar y agarrarme al... Y hacen un salto o paré. Buah, es que no parece, ¿eh? ¿Salto triple? Uf, no lo sé porque la gravedad aquí es rara. Ay, me maté. Mira, ves tú. Vale, y no puedo... Es que no hay más botones, de verdad. Qué pocos, ¿no? No había como más botones. No sé yo si da para hacer algo, ¿eh? No hay un botón por aquí, ni nada. No. Bueno, ahí, pero guay. Un poco olvídate, ¿eh? Ay, que me mato. Ay, qué mal. No la he pillado. Sí que la he pillado. Vale, pero sigo viendo, sigo viendo que solo hay un botón. O sea, no, no, no me da para hacerlo con uno. Ay, qué malo. Hay otro por allí. Hay uno ahí. Quizá con este sí. Porque está ahí, ¿no? No, está al otro lado. Es que no creo, tío. No creo, ¿eh? Para nada. Quiero decir, es un recorrido muy largo. No, ni de coña. Sí o sí hay que usar al monstruo este. Si no, no. Si no, no llegas. Hay que pararlo más o menos cuando esté, rollo. Ahí. Ay, qué mal. O ni siquiera. Ay, qué mal. Ahí podría haberlo conseguido. Ay, qué mal. A ver, más o menos cuando esté saliendo de aquí. No, mal. Uf. O si no, lo miro en la guía, ¿eh? Ya ves tú. Ya mira en la guía. A ver qué me dice la guía. Aquí. One second, please. Esto es lo de la bola. Esto es lo de las nubes. Aquí. Este es el botón de estrés para el jump. Jump three times towards the green star and spin it to pole. Vale, sí. Es extremadamente difícil. Supongo que el triple jump es muy difícil. O sin Luigi. Vale, es triple salto. Nada de... Nada de virguerías de la temporada es triple salto. Bueno. Bueno. Sí, triple salto y giro, dice. Uf. Madre mía. Yo creo que el juego efectivamente quiere que hagas algo con el cacharro este. Pero es que no se puede. Es que con el normal no llegas, tío. ¡Ah! Uf. No, no llegas. Es imposible. Cuando se hace ese santo pared se mueve demasiado rápido. O sea, o lo paralizamos y no creo que llegue con nada. Ah, vamos allá. O sea, era o paralizarlo tal o hacer un triple salto. Vale. Me quedan estas cuatro y luego ya las dos finales. Estarán por ahí, ¿no? Tampoco creo que estén muy escondidas. A ver si no te va a matar mucho o que sea algo, pues es. ¿Está por aquí? No, eso no es trozo de estrella. Uh, va a estar por aquí, seguro. ¿No? Una hay ahí, seguro. Pero la otra. No parece. No parece. No parece. No parece. Vale, hay una. ¿Este será lo uno o lo dos? Tres me quedan. Lo último va a estar con el gigantón, ya verás. Tres me quedan. Tres me quedan. Se ha caído el melón. Tres me quedan. 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 No era capaz de darle el segundo giro. Este. No era capaz de dárselo. No sé. Un día o una tarde entera, pasé por una hora intentándolo. ¿Está por aquí? No sé. A lo mejor está fuera de la arena. Sí, mírala Tenía pinta Está ahí el bicho Era un buen escondite Volve Queda esto, puede ser un verdadero asco Dependiendo de dónde las hayan puesto Eh, mira, se sube una Bastante fácil Venga, la última Última estrella Ah, había sombras aquí De base Ay, qué mal Vaya Hostia, me gustaría no morirme Ay, no No, 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 no Ay, mierda Vale No, qué mal Qué dices A ver, vamos a guardar Porque no me apetece repetir el nivel Y es altamente probable que me muera Era posible Un buen escondite ¡Eeeh! 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 ¡Ay, que mal! ¡Es que mal! ¡Que dices! ¡Aaah! Esto no es tan complicado. ¡Aaah! 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 ¡Ay, no! Uff, vale. Vale. Uf, aquí no salgo Por suerte, ahora puedo hacer así Eh, la oigo Va a estar como ahí abajo, ¿no? Ay, qué mal Me niego Yo tenía 50 y pico vidas Las estoy gastando Hostia, qué bien ha salido eso Ya, te voy a ver primero Vale No me lo creo Come on Come on Toia 240 Ahí está Ya sabré La última galaxia Uy, qué me dicen por aquí Vale Emulación Guardar estado Ranura 1 No, por si acaso Yo qué sé A ver Si tengo un segundo jugador El cartero no me daba vida Podríamos ir a la movida esta Es que no sé dónde está la movida esta Que te daban vidas Había como una casilla O como un castellet Que te daba vidas Era tras la oreja ¿No? No, esto Estos son los tontos estos No, hay nadie A ver, hay que ser No, yo digo los dados Que había unos dados Es de la otra oreja 100 monedas Como estas Lo hemos salido 5 Ay, qué mal Ole Ya está Si nos quitamos de Chorradas Por si me muero Porque me voy a morir Grandmaster Galaxy Demuestra todo lo que has aprendido En las últimas horas The Ultimate Test Vale, no No te puedes comer Quería caer encima No está yendo bien, eh No tejetas No tejetas No tejetas ¡Uy! ¡No funciona! ¡Uuuh! ¡Llegai! ¡Uuuh! ¡S-A-Uhh! ¡Ay! ¡Aaaaah! ¡As-Aaj! ¡ każdy sumos jugo! M 듯- Mutt- Mательно! ¿Dónde vas? Sobran siempre...muuchoooo ¡Esta revolución! Riren... ¡UH! ¡Migo 2! Uy, que mal Ay, no Uy, chaval Salvada Uf, que mal Creo que la segunda es con una sola vida Y sin paradas, ¿no? O sea, luego viene un cometa Que de hecho tendría que pillar La movida del cometa ¿No puedo tirar un...? No, no puedo Uf, vale La movida del cometa Ay, que mal Jorin Uf, vale Vale Y ahora Viene la verdadera No he pillado el cometa estrella Me lo he dejado Sí, me lo he dejado Efectivamente Eh, a ver ¿Cómo se llama esta galaxia? Grand Master Galaxy Galaxy Comet Vale, bueno Estás con Yoshi Ah, no Hostia, ¿dónde está? Ah, ya la he visto Oh, qué chorrada Si estaba al lado Joder, y me todo lo va a pasar Efectivamente entero O sea, sí Me todo lo va a pasar entero Eh, hácelo con Mario Eh, es que ya no puedo Bueno, luego lo haré con Mario Al final Madre mía Menos mal que esto tiene Un rango de la leche Oof 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 ¡Qué mal, porque tenía al lado, tío! Hubiese sido una chorrada, ¿eh? En plan, mirar un momento y lo hubiese visto. Lo mismo me muero, ¿eh, por idiota? ¡Ah, qué mal! Que se jugará a ser dios. ¡Ay, ay, ay, que me vuelvo a morir! Quiero ir muy rápido. Quiero ir muy rápido. Uf, vale. Para hacer el Super Mario Galaxy 2, compusieron la música y reciclaron assets y ya está. ¡Ah, por la que este video se quedó desmantelado! Por ahí, ¿qué es? ¡Buenos días! ¡A la que este video se ve! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡ evenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ... ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ah, pa, 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 pa Ah, me muero Uf, aún la palmo Ah, uh Ah, no llego, no Ha sido un buen intento, he hecho el salto que no era Ha sido fallo mío Ay, qué mal Es que es complicadísimo esto, tío Ay, casi lo hago perfecto Ust Esto tal llego Ay, me voy a dar No me he dado Ay, me voy a dar Uf, no me he dado Ay, me voy a dar No, me he dado Perfecto Súper bien Ay, no, 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 no Vale, soltamos Ahí Está ahí Está súper cerca, en realidad Ah, qué rosa ¿No? Cálmude Ah Cálmude Cálmude Ah Cálmude 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 Naked ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uf! ¡Qué salvada! ¡Uf! Vale, vale, vale. ¡Ay, qué mal! ¡Muy bien! Aparece el último cometa. ¿No? ¿No? ¿Que sea algo? ¿Cómo vuelvo a la nave? ¿Hay algo que pueda hacer para como recargar? Eh, supongo que puedo meterme en cualquier galaxia y hacer un nivel. Vamos a hacer una divertida. Se me ha olvidado por un momento que tenía que pillar la estrella. Se me ha olvidado por un momento que tenía que pillar la estrella. ¡Qué bien! No vale con llegar al final. ¡Ah! Vale. ¡Uy! ¡Qué mal! ¡Eh! ¡Sí, no! Debería ser capaz. Esto es solo para ver si Reiniciando Si el juego reinicia Y me saca la estría que me falta ¿No? ¿Qué falta? A ver Super Mario Galaxy 2 Final Star Grand Master A ver A ver Super Mario Galaxy 2 Grand Master Galaxy Prankster Comet 2 Not Apear Prankster Comet Not Apearing Ah Hacen falta 999 A Starbeats En el banco ¿En serio? Wow Vale Bueno Eso no es No es tremendamente complicado ¿Cuántas tengo? Tengo pocas Aquí he ido soltando Me falta como un montón Me falta 4.000 4.500 Vale ¿Cómo pillar 4.500 De estas? El mayor Farmeo Es aquí Porque esto lo he hecho Es aquí En esta Aquí farmeas un montón Hay un montón Pillas más Que en otras galaxias Pero claro Hace falta 4.000 O sea Va a ser un rato esto Esta no salía muerta Esta porque Sí, sí Aquí farmeas Esto ya lo enseñé ¿Cómo farmeaba yo aquí? Ay, qué mal Bueno, ya ves tú Porque tenía que pillar Para un Para un nivel de estos Con esto acabamos El Mario Galaxy 2 La verdad Estoy súper contento Y lo he dicho No sé si jugar Gloomhaven O si ponerme Instalarme el puto Solasta Y a tomar El culo todo Quiero solasta Renta más morirse Esto va a ser un rato Quiero decir 4.000 son un montón Sobre todo porque Llegaré a 9.999 O sea Llegaré a 999 Y creo que no seguiré ganando O sea Tendré que salirme A Galaxia Vale, nunca ir por la derecha Eso lo sabe bien Tendré que salirme No sé, ni nada se preocupa, eh. Frank, ¿qué haces? ¡Uy, que me mato! También podría hacer pasar el reloj de este juego como para que entendiera que ha pasado no sé cuánto porque todo este te da intereses. Te suelta Starbeats de vez en cuando te dice, toma, te he dado. Has ganado tanto de Starbeats por tener ahorrado. ¡Ah, y casi! Lo dicho, creo que por nivel solo puedes coger 999 y luego habrá que salir y volver a entrar. O sea, pillar la estrella y salir. ¡Ah, que vale! Nah, no puedes fiarlo todo. Bueno, al final sí que será un episodio largo, pero porque esto hay que hacerlo sí o sí. ¡Ah, bien! Si que se puede. ¡Ah, bien! Venga, a ver estas. Quiero pillar estas. ¡Ay! ¡No! ¡Ah! Se puede intentar, pero... 800... ¡Uy, que mal! Pero esto o lo fuerzas o no hay manera de coger la run normal. Eso son demasiadas. 900... 900... Esto otro lo hice nadie tampoco. O sea, tienes que averiguarlo, tú. Guau, me acuerdo del Mario Galaxy, del Mario Galaxy, del Mario Galaxy, en el Mario Super Mario Bros. 2, donde la premisa y con los que lo que vendían era lo de conseguir un millón de monedas. Y las conseguí, yo las conseguí No era tan, o sea, era jugar y jugar Y había dos o tres niveles En concreto que optimizados O sea, yo farmeé, farmeé monedas, por supuesto Había dos o tres niveles en concreto que Optimizados Eh, pillabas un montonazo Pero eran como online, eran como desafíos De la Nintendo, o cosas así Como que los descargabas, o cosas así Me acuerdo de eso, de Estar ahí jugando a tope Eh, mira, ya no pillo más Vamos a irnos ya ¿Qué hay que hacer esto? Cuatro veces más Se podía coger Sin necesidad de Es que no puedo saltar Aguanta un momento ¿Qué quieres tú ahora? Pesado Como miras que pare de jugar Vale, sí Y se va como transformando Lo he dicho, aún queda un ratito Mientras termino de dominar esto Este es el lugar donde más bits consigues No hay otra galaxia En el 1 había una galaxia que Te colocabas en un rato En un sitio y pillabas un montón Por como estaba hecha Hay un sitio en el que pillabas Un montonazo cada vez Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Para no estar grabando esto Porque en total ya ves tú Y creo que para mi salud mental Pero bueno Para mi salud mental va a ser mejor Estar escuchando un podcast Mientras hago esto Voy a detener aquí el directo Total no hay nadie Y en la grabación la pauso Hala, detrás de transmisión Pausa grabación Vuelve Pues ya está Vamos a terminar Ya he pillado suficientes Hala, depositamos Y ahora que Se me viene entrando Ah, ahí apareció ya Automáticamente Volve Vamos a acabar el juego Es complicado De perfect run Hay que hacerlo sin que te toquen Y creo que no hay Puntos de carga Exacto Hay que hacerlo sin Exacto No hay para guardar No hay puntos de De guardado Oh, y suena la música Del Galaxy 1 Que es la mejor Que hay Hostia Además lo han complicado Vale O tengo un montón de vidas Mejor canción que hay Lo han complicado No sabía que lo habían complicado Voy a intentar pasármelo Sin hacer saves De guardar estado Pero vamos Si se complica mucho Paso Ah, mierda ¿Cómo? Perdón Ah, que no iba No, si en el total Yo si tampoco Creas que He cogido a Mario Solo para activar a Mario Tampoco Mi idea es No tener Que hacer saves Ahora Si veo que pierdo Un montón de vidas Y estoy aquí una hora Save es otra cosa Sobre todo Sobre todo en la parte De lo del láser Porque esa parte Tiene una pinta De jodida Todo esto Pichipichá Lo de siempre Pero vaya No es complicado Pero sin que te toquen Y teniendo que repetirlo todo Más el coñazo De tener que repetirlo todo Hostia Uh, que mala idea Vale, lo voy a conseguir Ah, solo tengo una Una nube Uff Vale, al menos no hay pulpos Ahora Vamos a intentar hacerla Así despacito Uy, que mal Cagada Que cagada Que cagada Que repites todo Lo voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y luego, a lo mejor, un martillo del humano martillo este me destruye. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, qué mal, he perdido una! Vamos a hacer un save, va. Que, aunque a lo mejor no me da por usarlo, pero vamos a hacer un save. Guardar estado, ranura... Bueno... Había que usarlo. ¡Uf, qué mal, qué mal! Da igual, vamos a... Vamos a usarlo, es que si no es un coñazo. Lo siento, no lo voy a conseguir con todas las de la ley. Nunca completaré este juego al 100%. Soy una deshonra. Además, vas como con más tranquilidad, en realidad. ¡Uf! ¡Ahí, vale! ¡Uf! ¡Una más! Vale. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vale, 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 vale. ¡Ay, qué cosas más raras me está haciendo! Bueno, está bien. Esto no es complicado. Estas dos canciones son las dos que tengo en el móvil. Estas dos. La que ha salido antes y esta. ¿Ahora? ¡No! Me maté. No se tira desde aquí. Vale, pues suerte cuando lo repasas de largo. ¡Qué buena ha sido esta, no! Porque no me da miedo, ese es el punto. Que antes te... ¡Ay! Que cuando vas con tal te da miedo. ¡Ay, ay, ay! Esta, por ejemplo, me da miedo. Si no, habría pasado mucho más rápido. ¡Ay, que me maté! Mira, aquí no está muy claro, ¿eh? Ahora. Vamos a esperar un momento. Que pasa este Goomba. Ahora. Y ahora... Ven en estos ya, ¿no? Esta es la música de la batalla final de Bowser. ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué mal! Vale. ¡Ay, qué mal! ¡Uf! Que digo, poderse se puede. Por supuesto que se puede. Pero eso es pasarse la tarde haciendo esto. Y la verdad, no me apetece. ¡Ay, qué hago! Quita, 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 quita. ¡Ay! ¡Uf! ¡Qué mal! Me caí. ¡Ah! Pero había hecho bien, tío. Lo hago bien, lo hago bien. O sea, engancho bien. El tiempo del rayo. Es que aquí necesito hacer el giro, sí o sí. O sea, que... Ahí me sobraba. Ese giro sobraba. Ese giro podría no haberlo hecho. ¡Uf! ¡Perfecto! Un reto. Super Mario Galaxy 2, pero siempre tienes la tabulación puesta. O sea, 10 polos, 5 polos de velocidad. Todo el juego. No se puede. A 2 por ya sería un infierno. La gente que se pasa a los souls a 2 por. Me hace súper bueno. ¡Ay! No me electrocuto, ¿no? Vale, por ahí. ¡Uuah! ¡Venga, va! Uf, qué mal. O sea, si das poquito a poquito, mientras no se te acumulen... bien. Oye, uy, 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 uy. Uy, que mal Vamos Vale, fuera Uf, se hace un guardadito, va Lo que hace es sin morir Vale, eso es culpa del guardadito, eh A lo mejor me he condenado, eh Pues no te guardo en otra ronda distinta, eh ¡Ah, que mal! Uf, ¡ay, ay, ay, cuánto boomerang! ¡Ay, ay, ay, ay! A tu casa, quita, 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 quita Uf, no está mal, no está mal, no está mal Vale, se acabó Bueno, ojalá haberlo hecho seguido, pero que peñazo Hola Ah, nos vemos en el Mario Kart Y hasta se venía aquí, ¿no? O algo así ¡Volve! Voy a pasar el juego Ah, ahí se ha quedado Ya está Y se queda ahí Pues ya está Con esto he terminado Super Mario Galaxy 2 Y eso es todo Proximamente Otra rosa No sé si Solasta O no sé si el Gloomhaven No lo sé Ya veremos Sea como sea Aquí termina esto Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós